Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yudai Delgado y hoy quiero compartir con ustedes la receta con la que quiero participar en el concurso Cocina con D1. Voy a presentarles primero lo que adquirí en mi tienda D1 para esta receta. Tenemos por acá un vino rosé, por acá tenemos unas manzanas, ¿qué más tenemos? Uvas, aquí hay unas uvas, azúcar, tengo estos Bebetto Berries que son unas gomitas acarameladas, tengo por acá un dulce de guayaba, con cerditas de guayaba, aquí también algunas especias que ya se las voy a presentar porque la receta que vamos a hacer el día de hoy se llama... de uno rosé cóctel caliente. Para estos días que está haciendo un poco de frío, pues calienta el cuerpo y el alma, no te la puedes perder, quédate con nosotros. Llevamos nuestra olla a fuego medio y agregamos media taza de azúcar, junto a esta media taza de azúcar, vamos a integrar nuestras especias, las recordamos, clavitos dulce, canela y anís estrellado. Esto lo mezclamos y esperamos que nuestra azúcar se torne de un color café. Como podemos observar, ya nuestra azúcar empezó a quemarse, no es caramelo todavía, es un sirope oscuro. En este momento agregamos nuestro vino, la azúcar se va a cristalizar, eso va a pasar luego cuando el vino hierva. Agregamos también nuestras uvas cortadas a la mitad, la manzana que cortamos en trocitos, el azúcar que teníamos reservada, la media taza que faltaba y la taza de agua. Y esperamos hasta que hierva, como pueden observar, ya está hirviendo, que procedemos ahora, apagamos el fuego y servimos nuestro D1 Rosé. Y aquí tenemos nuestro D1 Rosé, así lo he bautizado, espero que les guste, lo voy a servir, ya les voy a colocar una foto para que la puedan contemplar más de cerca. Y denle like a este video, compártanlo, coméntenlo y sobre todo realicenlo, recomendación solo para mayores de edad, porque esto calienta hasta el alma. Que lo disfruten y esto es Cocina con D1. Dale like. , dale like.